Vamos a empezar a bailar esta noche, corre música Tú me seduces, me envuelves, me atrapas Yo termino siempre sediento de ti Tú eres un pulpo en la cama Vámonos a bailar, se llama Sedierno de Amor Ya llegó el cumbia El moreno y la cachetita de Zabaleta Y esta es una más de Chico P Sediento de Amor César No, tú nadie pudo hacerme el amor Porque el apoyante, placer, no se termina Cachetones De San Pablo, Xochitl, San Pueblo fantasma, el Orejota Que tienes la piel de fuego, pasión y furia, locura de amor Llegó la bala de Chocopa Tú y yo somos entre todos los días malos El relleno total Gran familia mexicana Tú y yo somos unos... Y Chucan de Manamoros Atricho Puebla Solo tú me excitas a... Saludos para los malosas Malosas Quiero hacerte el amor y volver a... Hermosa Tú y yo Los locos dulcemente entregados Saludos para mi malosa Hermosa Que supera todo el culo Mi compadre el mochilado Del Mickey Vázquez El famoso Israel Dos de la Habana de la Catorce Moniete Para San Miguel el Rondo Muéganos Y qué sabor Choco sabrosa Venite Muy sabrosa Muéganos Hermosa Jenny De Árabos El famoso Muina El Miel Es un terremoto Por allí va No traga un amor No la pude hacer Traga la bala que puedes conocer Y viene tu cura de amor Vaca Cambra el Tino Somos entre cuatro paredes Llegó la Morena Tú y yo Porna Casi es Chiquito Placer y Pinochito de Galera Solo tú Me excitas hasta no podré más La famosa Negra Calilumba Calilumba Sal Tú y yo Los locos dulce Otro cachito para la Lady Regidor Y este es el estilo y el sabor Ay wey De regreso a la famosa Gold ¿Dónde te vine a encontrar? Esta es una más De Chico Pérez Allá en Club Nueva York Organización Renegado Flip y Julio Borracho Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes Llegaron tus sañados Llegaron tus sañados Un terremoto En pleno temblor Pudele a la maldita Libertad sabrosito Diany Diany Gatos de la Roma Samagos Baby Samagos Baby Quiero hacerte la hermosa Magui La tremenda cosa Las cosas de Scalirrumba Hasta que le conocí una de botas Grandota pa' que lo madre La famosa Bestia Juan Lupita Uriel Pobel Zuleno Sabor La banda del esquí Sonidero latino Airelo Esa noche con bandas Desde el meta Metamorfosis La negra Choco sabroso Eres un terremoto En pleno temor Toda la banda de la 14 Monier Son los tipos de ser Barrio de San Miguel Gordo, La Mole Cochambre, Pueblo Pasión y furia Locura de amor Valtigui Tú y yo Somos entre cuatro Vato de la Roma América Diadis Mayipo Tú y yo Loba Armandita Lutita La Isa Iván Lebrana La linda La linda Pani Famoso Flippi Pero yo Quiero hacerte el amor Y volver a empezar Enamorado para ustedes Los locos dulcemente entregados A la serie de Seleguitos De Maryland Todo lo que a soñar El Margarito Vázquez Chicago Ángel Becerrín Todos allá entusados En cuarentena Máblala Allá en el Gabacho Le vamos a mandar discos y videos Grupo Quinta El Pumbias Bueno, eso es nada más Saludamos rápidamente Rápidamente Al Cumbia Cambras